Yo siento como duro que con trajoma Me cuido solamente se me pichona Y le pongo en la cara a la cuarentona Se ríe un lona Ella flanquita como marona Y los kilos los movemos por el canal de la mona Todo el mundo sabe quiénes somos Tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botellas y mucho bromo Al más siempre andamos Todo el mundo sabe quiénes somos Tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botellas y mucho bromo Al más siempre andamos 27 me fumo, me quito en mi gente Y tocarle con mi 4-7 Compré una 34 y en buce chimpete Todas mis pistolas y mi río es un culete Tengo cuatro putas en New York Y se fue de Puerto Rico Yo voy a 7.5 vendiendo pericos De besita todo va a ser completa La cama y la narca y las tetas Los hombres se han arregado por un rino Me compré un pan en vino Despido en los cabillos Mila de asesinos Te esperamos afuera los pibis Te matamos como en el campeón Están al pachis Si quieren que la puerta va a matarnos Baby yo nunca tuve que la morir Tenemos tres limpas Estamos esperando Que salgan de la disco Y se van a morir Y si quieren que la puerta va a matarnos Baby yo nunca tuve que la morir Tenemos tres limpas Estamos esperando Tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botellas y muchos flomos Al mal siempre andamos Todo el mundo sabe quiénes somos Tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botellas y muchos flomos Al mal siempre andamos Pocada es la madre de los enemigos Lo siento caro de la ignorancia Viste acá Pruh Hasta la muerte viste bebé El que va a cantar conmigo Esta cabrón es una canción anchosa Viste Pruh Pocada es la madre de los enemigos Lo siento caro de la ignorancia Viste bebé Yo fui a la furia a botella a botella A ley de pibes A ley de mi buraco Y yo me compré Me compré la torta de 50 Y yo he chido patasana Pues eh Pruh Y la disco tenemos la cuna Y yo he chido patas encima que lo quiero ver Por un apuyo Pájalo no quiero Lo multipliqué Esca Con el tío yo no quiero 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 Con el tío yo tu lo ve Somos canto a la calle La controla para Somos los enemigos Una onda de favor En roda la banda que no puede haber Debo el plato Cuidado de la impuneta Soy de esparraché Me bañé en el cuello Con el tío Con el tío Con el tío Estamos a otro nivel No damos problemas Nos van a poder Si nosotros no somos Todos ustedes y tú Nos van a resolver A ver Yo soy un poco Como todos Tú me salvo Si tú y yo A la luz de hierro Y compramos los pinos Y te siempre A la luz de hierro Y te dimos un pan A las calles Y te damos Hasta que nos maten A todos Si se miren Mi coño No estamos A la luz De calurro Fajero Y co Yo soy un poco Que quería matarme Pero se murió Se murió